Ahora lo que he hecho ha sido afirmar el papel al tool con alfileres, en este caso lo hice con aguja porque no tenía alfileres, pero le puse agujas de máquina y le he dejado un borde acá que sería lo que vaya fuera del bastidor. Esto es relativamente una mantilla de tamaño normal que sería mitad de espalda, entonces por eso hay 80 centímetros, entonces la mantilla va a quedar de 70 o 75 centímetros de acuerdo a todo lo que entre el bastidor. Esta sería la parte que se pierde, digamos, de tool, que de ahí para abajo va a ir el bastidor, ya voy a ir explicando a medida que vaya cruzando. Entonces este va a ser el centro de la mantilla y estas serían las puntas.